Hola Acuario, hoy es jueves 17 de noviembre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud no contarás con mucha energía en esta jornada y la sensación de hoy va a ser de fatiga generalizada. Te costará mostrarte activo y realizar actividades que impliquen mucho movimiento y esfuerzo. Vas a optar hoy por llevar un día pausado ya que no tendrás energía para mucho más. En el aspecto económico laboral, hoy te vas a sentir un poco perdido o perdida en el terreno personal y profesional y esto te va a afectar en cuanto a la planificación de tus objetivos y de tus prioridades en el trabajo. Te irá muy bien si te juntas con alguien que sea más decidido que tú y que tenga las ideas más claras. Hoy lograrás aclarar tu mente y empezar a planificar nuevos proyectos. Y ahora, en el amor, tenderás a sentirte muy agitado por todo lo que ocurra a tu alrededor en estos momentos y es probable que en más de una ocasión pierdas los nervios. Te afectará mucho el estado de ánimo de los demás hoy, así que procura no juntarte con gente muy nerviosa o que tenga el ánimo decaído, ya que hoy te sentirás como una esponja y podrías atraer hacia ti sus angustias y sus debilidades. Disfruta de tu día, acuario. Hasta mañana.